La madre del joven muerto en el sumergible que iba al Titanic reveló que iba a viajar ella pero le cedió el lugar. Hola suscriptores. Espero que estén teniendo un buen día. Les traigo una noticia conmovedora y triste. La madre del joven fallecido en el sumergible que se dirigía al Titanic reveló que originalmente ella iba a viajar en ese submarino pero le cedió su lugar a su hijo. Christine Dawood, madre de Sulemán, un adolescente de 19 años que perdió la vida en la implosión del submarino, compartió que ella y su esposo habían reservado inicialmente el viaje al naufragio del Titanic para ellos mismos pero tuvieron que cancelarlo debido a la pandemia. Este año, cuando volvieron a comprar los pasajes, fue su hijo quien expresó su deseo de asistir y ella decidió cederle su lugar. La familia embarcó en el Polar Prince, el barco de apoyo del submarino, con la esperanza de disfrutar de una experiencia única. Sin embargo, recibieron la devastadora noticia de que las comunicaciones con el submarino Titán se habían perdido. Christine y su hija todavía estaban a bordo cuando se enteraron de la trágica noticia. A pesar de mantener la esperanza inicialmente, Christine Dawood admitió que perdió la esperanza cuando pasaron las 96 horas, indicando que se habían quedado sin oxígeno. La llamada de la Guardia Costera de los Estados Unidos confirmó posteriormente que se habían encontrado restos de la embarcación, confirmando sus peores temores. En una entrevista con la BBC, Christine Dawood compartió su experiencia y la esperanza que mantuvieron durante el tiempo que pasaron en el submarino. Sin embargo, el impacto de la noticia y la realidad de la situación finalmente los alcanzó. Entre lágrimas, expresó su profundo dolor y cómo extraña a sus seres queridos. Además de su esposo e hijo, otras tres personas también perdieron la vida en el submarino Titán. Estos hombres eran verdaderos exploradores con una pasión por la aventura y la exploración de los océanos. Es una historia triste que nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. Nuestros corazones están con las familias de las personas fallecidas en este trágico accidente. Les agradecemos su apoyo y les invitamos a suscribirse a nuestras noticias para estar al tanto de más historias y actualizaciones. Que tengan un buen día y los veremos en la próxima noticia.